También presiones que tiene que haber recibido el presidente Chávez de líderes latinoamericanos, de países como Brasil, como Cuba, como México, como Perú, e incluso pienso que el secretario general de la OEA jugó un papel importante en el señalamiento de que era inadmisible desestabilizar la región sin motivo y sin razón, ha hecho, hizo cambiar al presidente Chávez en su postura. Gracias.